Es decir, ahora mismo la distancia es ilimitada, el grado de radiación, hasta donde llegan los alcances, puede ser enorme. La distancia ya no es física, ya no es una cuestión de, yo tengo que mandarle a un amigo mío que está en nuevo a cerrar una información, si viene Whatsapp es inmediato y gratuito, no hay ningún problema. Otra cosa es que mi mensaje le viene a él, o sea que la distancia ya no se ha hecho física, sino vuelvo otra vez a lo mismo de cualificación. Importantísima la cuarta, la velocidad. Se van a cumplir 150 años de la muerte de Abraham Lincoln. Probablemente, a lo mejor suena, aunque sea por la película de Benedict C. Lewis, que uno de los presidentes norteamericanos más importantes, que fue clave en la decisión, en la guerra de secesión, y que ha pasado a la historia por ser uno de los prohombres contra la esclavitud. ¿Sabéis cuánto tardó en saberse, pongamos la principal capital de entonces, en mi información, que era Londres, la noticia de la muerte del presidente de los Estados Unidos, donde se estaba librando una batalla tan importante como la guerra civil? ¿Cuánto tardó? ¿Les pregunta es algo? ¿Nada? ¿No había apuesta?